La elite y la pedofilia, el caso VAR España. En la edición en papel número 938 del 5. De octubre de 2009, del digital El Triangle, aparecía un reportaje de investigación sobre una trama internacional de pederastas que operó, durante años, en la provincia de Castellón y que, a pesar de las numerosas denuncias y testigos de cargo, la justicia nunca quiso desmantelar, según este medio. En ese artículo se detallaba la larga batalla en solitario de un padre, que descubrió cómo sus dos hijas pequeñas, eran víctimas de todo tipo de abusos sexuales por parte del amigo de su exmujer, el empresario italiano Giuseppe Farina, que fue presidente del Actinio Milan. Estas niñas de corta edad eran, a su vez, explotadas sexualmente junto con otros menores por un grupo de prominentes y depravados personajes de la alta sociedad valenciana en fiestas privadas que tenían por escenario la finca Mas del Col, cerca de Vinaros, y el bar España, de Benicarlo. Estas escenas de abusos de menores eran filmadas y, posteriormente, comercializadas en Francia e Italia. En las últimas semanas, el caso, que permanecía archivado y enterrado, daba un giro espectacular. Uno de los integrantes de esta organización criminal se dirigía a la Fiscalía Anticorrupción, en calidad de arrepentido, y relataba con todo lujo de detalles cómo operaba la trama, y señalaba que en el vértice de todo se encontraba el estodopoderoso presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Según el detallado relato de este arrepentido, al cual tuvo acceso el Triangle, esta organización mafiosa, de la cual formaban parte Giuseppe Farina y Bernarda Lappetite, además de prominentes abogados, empresarios y jueces de la zona valenciana, con importantes contactos en las altas esferas políticas de la Generalitat, no sólo celebraba y filmaba estas orgías con menores, muchos de los cuales eran enviados desde un centro público tutelado cercano en Vinaros, sino que se dedicaban a un amplio abanico de actividades ilícitas, la importación y venta de cocaína procedente de Panamá, tráfico de armas, trapicheos para resoluciones judiciales, favores políticos a empresarios, comercio de oro, etc. El juzgado de instrucción número 5 de Vinaros cita a declara Joaquín Crespo este domingo Joaquín Crespo es un extoxicómano testigo de todas las tropelías que se cometieron en el Bar España, es la persona que denunció, en calidad de arrepentido, ante a la Fiscalía Anticorrupción las barbaridades que se cometieron en el mencionado bar, también hubo fiestas en más del Col. Ha pasado de denunciante a ser denunciado por injurias y calumnias. Es una persona valiente, de hecho, ha superado sus problemas con las drogas y por otro lado se ha atrevido a denunciar a una, supuesta, mafia que grababa vídeos pedófilos en el Bar España, fue testigo de cómo traían niños y niñas de los orfanatos locales y cómo organizaban fiestas en más del Col. Declaración de una de las niñas. Para que os hagáis una idea de las barbaridades aquí una muestra de las declaraciones de una de las niñas. Grababan muchísimas veces. A X la vestía Pepe, y a mí, mi madre. Nos ponían sujetadores de niña y bragas y eso salíamos desnudas a las películas, a veces, de novio, con pantalones, chaqueta, una pajarita aquí y un sombrero muy bonito. A mí, de virgen, de novia en un lecho de flores, y, de angelito, con unas alas, muy bonitas. Nos sacaban los trajes y nos filmaban desnudas, y luego Pepe las miraba todo el día, y la gente que trabaja aquí, también. Y venían señores de fuera. Eran viejos, y las señoras, todas jóvenes, venían a ver las películas. Las miraban en la habitación. Muchas veces daban dinero a Pepe. Yo estaba en la cocina y los veía por un agujero. Esta declaración la vio la juez y no le dio validez, según la denuncia de Joaquín Crespo, la jueza también estaría involucrada en la trama. Más denuncias. Joaquín Crespo no es el único que ha denunciado la trama pederasta, sino hasta siete fuentes diferentes, entre las que se encuentra, el padre de unas niñas que sufrieron los abusos y un reportaje de Antena 3, en el que se afirmaba que al menos un niño fue asesinado. El tesorero de esta organización mafiosa era otro italiano, Carlo Bofante, que, según la denuncia presentada por el testigo arrepentido a la Fiscalía Anticorrupción, manejaba ingentes cantidades de dinero negro que, a su vez, distribuía entre los cabecillas de la trama. A esta mafia criminal de Alto Copete, el testigo le atribuye también varias muertes misteriosas que ocurrieron en la zona de Castellón en aquellos años y aseguraba que la enfermera Alicia Martínez, los tres miembros de la familia Flors y Miguel Roig fueron asesinados por órdenes de los capos. La denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid aportaba la identidad de numerosos integrantes de esta organización criminal, así como detalles muy precisos de su forma de actuar. Tras años de lucha infructuosa y desesperante, Reinaldo Colás volvía a estar animado. Será verdad que, por fin, los autores de los abusos sexuales sufridos por sus hijas iban a pagar por las atrocidades que cometieron. Exponemos, la transcripción de una de las cintas de vídeo, realizada por AF Psicólogos de Valencia, supervisada y verificada por el Ministerio Fiscal, en relación a las declaraciones vertidas por el testigo presencial señor Antonio Peraire Edo de los hechos ocurridos en el Bar España. El francés yo lo he visto allí, en el Mas del Col, Bernarda la Petite y también un tío italiano. Esta juez la he visto en el Bar España con el italiano. El padre de XE quiere conseguir un vídeo, donde salgan sus hijas, pero eso es privado, antes sí que grababan, pero ahora no sé. Sé que las han hecho, pero no sé dónde las llevan, al extranjero o a casa de alguien. Hay quien lo sabe, pero ese que lo sabe no te lo dirá. Yo, no sabía que era la niña de. Sabes que está ahí y lo venden, es una mafia. Yo, a su hija la vi en un vídeo y se lo dije a. A las niñas las he visto entrar por la puerta falsa. Z, la madre de las chiquitas de estaba allí, en el Bar España, y le dieron dinero. Es una mafia, es como una droga. En el Bar España estaba el Farina, el francés Bernard, el italiano moreno no muy gordo, allí iban tres o cuatro siempre por allí, y la juez también y otro, Pepe, que tiene un puticlub en Valencia, de siete a diez personas se reunían. Por allí, en el Bar España, han estado las chiquitas de, y les tocaban las partes etc. chavalitas de nueve a diez años. Los que tienen dinero tienen todos los vicios, Ramón el abogado también está en estos líos. Yo vi lo de las niñas de, cada mes o mes y medio yo las veía por allí. Eso no lo hacen por vicio, sino por dinero, hay niñas de tres, cinco, nueve, doce, catorce, años que pagan medio millón y un millón. Yo te digo que si no hay dinero, no hay juerga que valga. Yo he visto películas violando niñas, porque estaba allí arriba. Eso lo hacían en varias habitaciones del Bar España, se reunían allí y después se iban con los niños a las habitaciones, allí habían camas, focos, como si fuera un cine. Allí en los sofás había de quince a veinte personas y mesitas para tomar algo. Había un sofá cama y la vez que yo lo vi, lo hacían con dos niñas de doce años. Cuando las meten en el sofá cama no gritan porque les dan algo, a muchas niñas las violaron. Las niñas estaban intercaladas con los clientes, allí disfrutaban un rato con ellas. Les daban pastillas y medio dormidas, si las tocan y las violan, les daban pastillas chiquitas, rosas, a todas, según lo que les hacían, las untaban con un ungüento. Allí cobraban todos los que organizaban, no había nadie que no cobrase. Allí iban niños de la residencia Bikes Maestrat de Vinaroz, pero todos no, yo sé que hay padres y madres que cobran. Yo vi violar a unas niñas, en el Bar España, pero la de no, pero su hija lo vio, fue testigo de la violación. A una niña la encontraron muerta. A las hijas de las tocaron y no les hicieron nada. El francés, el italiano, Farina, Ramón, el hijo del Bar España son los que graban. Ahí, los que van son tíos millonarios, yo he visto películas de violaciones. Eso lo hacen por las noches y lo hacen arriba en las habitaciones, allí dicen que arriba es privado. Esas cintas las venden a sitios privados. Esos dos que salían en la tele del caso Alcácer, allí, en el Bar España, han estado por lo menos 15 días, allí se reunían, Angles y Ricard. El vídeo del caso Alcácer una vez lo vi, sí, que fue arriba. Estaban Pepe España, el administrador, Jean-Pierre Ruffi, conocido en Benicarlo como Carlo Bofante, Bernard Alapetite, Ramón Grau, Giovanni Puig, Amparo de la Residencia de Menores, Carlos Fabra, Carlitos España. Esa tarde se reunieron los cuatro con los dos que salieron en la tele del caso Alcácer en el Bar España con el del maletín, Jean-Pierre Ruffi, y Farina. Yo, vi subir a estos y también subí y vi allí a niñas y cómo estaban ellos allí y hablaban con ellas y las tocaban y las violaban. Había dos que eran más mayores más o menos de 12 años. Allí llevaban niños de la residencia. Hay gente que disfruta de coger a menores, tocarlos y violarlos, gente que tiene dinero, hacen lo que les da la gana, porque pagan y lo compran todo. Aquellos que controlan la justicia controlan el poder. Peraire afirma también haber visto al menos dos veces a la juez Sofía Díaz hablar en el Bar España con el ex juez Ramón Grau. Sofía Díaz había, como por casualidad, cerrado la primera acusación de abusos sexuales de menores relacionado con Gisep Farina. Su testimonio fue considerado como válido por la policía porque su descripción de los hechos corresponden perfectamente. Aparentemente, era Ramón Jovani Puig el corazón de la red. Salía con la ex del traficante de cocaína, Teresa Montilla, quien llevaba el Bar España mientras su ex estaba preso. Pero es Carlos Fabra quien se encontraba en la cima de la organización. Es el quien, cada mes organizaba una gran fiesta con los tenientes de la red, los clientes, y numerosos invitados, donde los niños eran servidos a los pederastas. Claro está, Fabra persiguió a Reinaldo Coles por injurias y difamación desde que lo acusó en pleno mitin público de ser un pederasta y violador de niños. En 1996, una enfermera que trabajaba en el Hospital Comarcal de Vinaros, Alicia Martínez, apareció asesinada. Resulta, que era compañera de un abogado, y había mantenido una relación íntima con Ramón Grau, ese pederasta sádico y el corazón de la red ultrapoderosa de corrupción, y con quien ella acudía a veces al Bar España. Peraire declaró que vio a Ramón Grau, en el Bar España, furioso con Alicia Martínez, a quien trataba de todos los nombres, porque ella no quería colaborar con nosotros. Él le decía, que se había vuelto loca y había que poner remedio en la reunión en la cual Ramón Grau firmó la sentencia de muerte de la enfermera, estaban presentes, Carlos España, Juan Mateu, otro habitual del Bar, Francisco Rosca, Farina y Teresa Montilla. Unos días más tarde, llevaron a Alicia Martínez a una discoteca, y después la secuestraron en su casa, y se encontró su cuerpo en una playa, arrastrada por el mar. La razón. Estaba harta de curar a los niños víctimas de enfermedades de transmisiones sexuales y otras heridas anales y vaginales causadas por las violaciones repetidas que sufrían por parte de esta red de tarados. En Benicarlo, todo el mundo sabía muy bien que Alicia no murió accidentalmente, como dijeron antes de hallar su cuerpo, ella se suponía tendría que haberse matado tras una caída dentro de su vehículo en llamas. La manipulación de la información destinada a los medios de comunicación era cosa de la juez Sofía Díaz y del capitán Santos de Vinaros, quienes se organizaban en el Bar España con los otros de lo que había o no de publicarse, ha contado Peraire. Sofía Díaz era la juez que controlaba todos los casos implicando a la red de Fabra, con el fin de manipular los procesos. Aún mejor, esta juez controlaba las nominaciones a la residencia de menores Bikes Maestrat de Vinaros, un hogar para jóvenes difíciles de donde venían algunos de los niños explotados por la red. Así, Martínez sabía que había regularmente nuevos niños para los clientes. Niños procedentes de familias deficientes o simplemente pobres, así si hubiera alguna queja algún día, simplemente no se contesta a los padres, la ponemos en el olvido, y no pasa nada. Algunos padres, después de esto, no veían más a sus hijos, quienes simplemente eran trasladados a instituciones un poco más lejos. Los niños eran a menudo llevados por Farina, pero también por la directora del centro o por una educadora, según la cantidad de niños que hubiera que llevar. Según las declaraciones del mismo Peraire, el asesinato salvaje de toda una familia, fue una cover-up tramada también en el Bar España, el padre de familia debía declarar en una audiencia sobre el tráfico de falsos billetes que relacionaba la rama francesa de la red. Historia de cerrar el capítulo, dijeron que, según los análisis fue el padre que mató a su mujer, su hijo de 13 años, y luego a él. Parece que esta forma de asesinato familiar está de moda, y no solo en España, para sofocar los casos comprometidos. Peraire evoca también a un tal Jaime, condenado por haber matado a su novia. Trabajaba como consejero en el hogar para niños Bikes Maestrat de Vinaros, y también en el Bar España donde proveía niños de la residencia para los clientes, bajo las órdenes de Juan Mateu. Parece ser, según Peraire, que la novia de Jaime, Mari Carmen, no soportaba las actividades de su novio y la explotación de niños de la residencia de menores de Bikes Maestrat. Soy consciente del peligro que corre mi vida tras haber hecho esta declaración, voluntariamente, en comisaría de policía, pero no tengo miedo, esta confesión me ayuda a estar en paz conmigo mismo y con las numerosas víctimas de esta organización, ha precisado Peraire antes de describir un funcionamiento basado en el miedo muy parecido a los descritos por los testigos X del caso Dutrox, o también los niños víctimas de Outreau. La organización funciona con un sistema infalible para crear el miedo en las víctimas, incluso terror, pienso que podemos describirlos como terroristas, encuentran siempre un modo de salirse con la suya con su costumbre de amenazar de muerte a sus víctimas y a los ciudadanos de Benicarlo y cercanías que pudieran molestar a sus intereses. En ese caso, lo hemos visto ya, las decisiones se toman en reuniones que se realizaban en el bar España. Ha añadido que en Benicarlo, muchos habitantes viven en el miedo de esta red y de sus matones. Y muchos asesinatos no resueltos son en realidad los hechos de esta banda de mafiosos pedo criminales. Suscríbete para más artículos y vídeos interesantes y no olvides dar me gusta al vídeo. Hasta la próxima.